Malas noticias para AMLO, la 4T, suspenden mañaneras del presidente López Obrador y esta es la razón. Si bien el INE señaló que el presidente no puede hablar de temas torales, no puede hablar de lo que sucede en el país, el presidente toma una medida de último minuto y dice no va a haber mañaneras, se le va a extrañar al presidente. Estamos viviendo y hay que saber valorar cada minuto de la gestión del presidente López Obrador. Lamentablemente todo lo que empieza tiene un final y el presidente, vamos a ver lo que dijo el día de hoy, la suspendió el presidente, pero sí, estamos viviendo las últimas mañaneras obradoristas. Hay que ser sinceros, vamos a ver cómo reacciona Claudia también, porque necesitamos las mañaneras, necesitamos que siga el ejercicio democrático de la rendición de cuentas, como sea, con López Obrador y con Ciro, no me importa, pero que se lleven a cabo las mañaneras. Vamos a ver qué es lo que está pasando, agradezco que compartan, que le den manita arriba y que se suscriban al canal. Un saludo a nuestros paisanos. Abseriano, estoy dando la noticia, no te adelantes. También, ahí viene el abseriano, ya lo voy a traer para que dé la noticia y ya no la doy yo. Es broma, abseriano. Vamos a ver. Vamos a suspender las mañaneras, no por mandato o por órdenes del INE, sino por voluntad propia. No vamos a tener mañaneras ni jueves ni viernes. Y vamos a suspender actividades jueves y viernes, o sea, actividades públicas. Nosotros vamos a tener que estar pendientes, aquí vamos a ver cómo nos organizamos, a ver guardia. También, pero jueves y viernes ustedes no van a asistir, ni el que les habla, ni el jueves ni el viernes. Ya, 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 ¿tú quieres más información? Muchas gracias. Vámonos. Bueno, el presidente López Obrador se toma sus vacaciones, enhorabuena, me parece correcto la posición que toma, pero es lamentable, hay que decirlo también. Si bien el presidente López Obrador toma sus días de azueto, hay que decir que, como tal, el Instituto Nacional Electoral ha sido muy severo con su proceder, a tal grado que dice, bueno, el presidente López Obrador tiene que callarse varias cosas. El presidente no puede abordar los temas de interés nacional. Pero eso sí, Xochitl Galvez sí puede hacer proselitismo, ¿verdad? Sí puede hacer proselitismo señalando que ella es quien va a dar apoyos sociales. Si alguien elevó a rango constitucional los apoyos sociales es el presidente López Obrador y ella se quiere, van a gloriar con sombrero ajeno. No te pases de rosca. O sea, el presidente toma su descanso, me dicen los paisanos, abseriano, si se lo merece. Claro que se lo merece, el presidente se merece descanso. También un aumento de salario, ya que Peña Nieto en el último trimestre se aumentó 50 mil pesos, porque decía que era una carga, era una chinga, decía Peña Nieto, y no hacía nada. No hacía nada, entonces ya me imagino al presidente que saque el diablito, el famoso diablito de los memes, que le salga el diablito y le diga al presidente, a ver presidente, súbase 100 mil pesos más de salario, 200 mil también. Digo, si la piñata gana 700 mil pesos, compensaciones, bonos y un autoblindado, bueno, los que quiera, porque el presidente no se merece un aumento de salario. Le ha estado chingando, ha estado recorriendo, finalmente es una opinión personal, pero cada quien que lo tome como quiera. ¿Se merece un aumento de sueldo? Claro. ¿Se merece sus descansos? Claro. Pero la derecha, eso sí, lo ha dicho el presidente, la derecha conservadora, ¿verdad? La derecha conservadora está haciendo lo suyo, va a seguir dándole con todo, va a seguir de insidiosa, va a seguir de calumniadora, y sí parece que sí se lo merece el presidente López Obrador, me parece en lo personal que merece un aumento de salario. Digo, que le paguen por lo que hace y que se valore. Bueno, finalmente, AMLO no es católico, AMLO es Dios, no, AMLO ya es blasfemia, amigo. Una cosa es que sea buena onda el presidente, pero otra cosa ya es la blasfema. Y el presidente López Obrador, pues, tiene sus creencias, él lo ha dicho en lo particular. Entonces, dice, nuestros paisanos, María Guadalupe Amézquita dice, sería el único político que no me daría coraje que se aumente el sueldo, me comenta. Entonces, ahí está, ahí está, ahí está. Finalmente, la gente no se enojaría por esto que está pasando, porque es simple y sencillo, es un honor, amigos, estar con Obrador. Es un honor que sea el presidente y es un honor que siga con esta ideología que ha logrado penetrar en todos y cada uno de los mexicanos, que ha logrado ser un punto de referencia a nivel nacional, no solo eso, a nivel mundial, que le ha enseñado a este pueblo que está cansado de tanta pinche tranza. Lo dijo el presidente López Obrador, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza y ahí están los resultados. ¿Qué es lo que vemos? Un gobierno humanista, un gobierno que entiende al pueblo, un gobierno que se deja querer, un gobierno que quiere el pueblo y un gobierno que no miente, un gobierno que no traiciona y que no traiciona al pueblo. Entonces, ahí está nuestro querido presidente tomándose unos días de asueto. La derecha conservadora sigue haciendo de las suyas. Es lamentable la posición que toma Guadalupe Tadej. Es cierto, es lamentable la posición que toma Guadalupe Tadej que le dice, usted no puede hablar del proceso electoral, no puede hablar de Claudia, no puede hablar de Xochitl, no puede hablar de nadie, no puede hablar, o sea, ya le pusieron la mordaza, dice el presidente, ¿para qué me excedo con el trabajo? Hay que descansar. Y ahí lo tiene un presidente que es humano, que también descansa. Entonces, ahí está, finalmente las declaraciones de un hombre que tiene la interesa, que tiene la fortaleza de seguir adelante. Vemos un hombre que no descansa y que a pesar de todo dice, aquí estamos. Y la derecha va a seguir calumniando. Estos días de asueto lo van a utilizar para precisamente eso. Entonces, vamos a seguir viendo más información, amigos, amigas, para todos ustedes. Se dio una tremenda revelación.